Bienvenidos a la crónica Chiapaneca, es un breve resumen de la información importante de lo que ha sucedido en Chiapas en las últimas horas. Hay que decirlo, la gente chiapaneca se sigue cuidando, y de acuerdo con las cifras del gobierno, se confirmaron once casos de COVID en las últimas horas, y esto nos da una semana en que no se rebasa la cifra de quince contactos, lo cual es muy bueno, y que nos dice también que nos seguiremos cuidando. Además, no se reportaron muertos por COVID, por lo que se han cumplido diez días sin mortalidad, que es súper bueno y alentador de que la pandemia comienza a ceder, pero eso depende de todos, que nos cuidemos y utilicemos cubrebocas. Los casos recientes se registraron de los municipios de Chiapas de Corzo con tres, Tapachula con dos, y con un contagio, Berriozábal, Jiquipilas, La Libertad Motocimpla, San Cristóbal de Las Casas, y Tuzla Gutiérrez, nuestra capital. Y le digo que Rutil Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, se inauguró el primer encuentro intermunicipal de turismo de Chiapas. Lo que se trata, dijo, es que los alcaldes se comprometan a trabajar en este aspecto junto con las dependencias dedicadas al turismo. Nos ponemos a trabajar, estoy seguro que Chiapas va a ser y se va a transformar en un lugar no solamente para visitar, sino para vivir y hacer negocios muy exitosos. La Fiscalía General del Estado investiga ya el accidente ocurrido en Palenque, donde murieron doce personas. Kevin, niño de nacionalidad hondureña que sufrió quemaduras muy fuertes, fue trasladado a Tuzla por la Dirección de Rescate Aéreo en un helicóptero para recibir mejor atención. El accidente, se dijo, fue en el tramo carretero diecinueve punto cinco más quinientos, Palenque, Catazajá, frente a Grúas del Pino. Las víctimas no han sido identificadas, solo se sabe que son hondureños. Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de Tuzla, la capital continúa en su tarea de terminar con la corrupción dentro de la administración municipal que retrasó el desarrollo de la capital chiapaneca y la dejaron endeudada. Instaló el Comité de Obra Pública Municipal para terminar con esto. Se trata de establecer transparencia, agilizar trámites, asignar contratos y pagar de forma oportuna, pidió a los integrantes a trabajar de forma transparente, toda vez que la obra pública ha sido uno de los grandes problemas que ha enfrentado la capital desde anteriores administraciones y desde administración y desde su administración anterior se ha venido sanando las deudas, obras y procesos legales. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue la crónica y su síntesis informativa de este 10 de noviembre. Pásenla bien.